muy buenas compañeros qué tal cómo estáis bueno bienvenidos al canal en este vídeo vamos a poder ver la ruta desde navarra hasta inglaterra y he dejado metida la opción ferry también que he cruzado desde calai a dover para que veáis alguna otra de otra todos los viajes son distintos vale entonces he memorizado en este momento en este viaje el modo ferry y lo he quitado al salir ya lo vais viendo en el vídeo y bueno si os gusta haremos vídeos de este tipo así que dentro vídeo compañeros esta es la ruta que vamos a hacer este viaje desde navarra que estoy vamos hasta el cliente en dos repartos que tengo en inglaterra vamos a hacer 1.376 kilómetros 19 horas y cuarto me saca la configuración porque vamos a tirar por varias nacionales entonces en principio 1.376 kilómetros perfectamente por los recorrer en dos jornadas sin ningún tipo de problema lo que pasa que al tirar por nacionales pues ya sabemos que todo eso se va a ir retrasando yo estoy aquí en el punto rojo rojo en navarra ahora pondré el pueblo para que lo veáis en la pantalla desde aquí vamos buscando la autovía la 21 hasta la circunvalación una vez que tenemos la circunvalación de pamplona la rodeamos hasta coger la nacional 121 a a ver he puesto un punto intermedio por ahí para que lo veáis nacional 121 a que va hasta ir un en ir un cogemos la a 63 que es la autovía de la landa la 63 que está en francia en españa sería la ap 1 y ap 8 durante un periodo de un par de kilómetros o algunos kilómetros van las dos autovías junta la autopista del cantábrico y van juntas las dos durante unos kilómetros nosotros cogemos la a 63 hasta burdeo entera una vez que lleguemos a burdeo nada más pasar burdeo tenemos la opción de coger la a 10 o la nación a 10 cogemos la nación a 10 pasando por ángulo m hasta potier en potier nos incorporamos otra vez a la autopista en la incorporación número 30 potier sur 30 al lado tenemos la 10 que es de peaje la evitamos dirección tours en tour nos salimos la salida número 18 y volvemos a coger la nación a 10 todos varias nacionales juntas que enlazan unas con otras que va hasta ruan en ruan ya sabemos que el puente perdón el puente no el túnel está prohibido por tanto tenemos que tirar por el puente que también los dos están en obra pero el túnel está prohibido aquí tiras por el puente cogemos la 150 a ver si sale aquí 151 esta es la 150 y de la 150 saltamos a la 151 que le da la vuelta a ruan la a 29 de la 29 saltaremos a la 28 y de la 28 en el berbille cogeremos la 16 que la 16 si no la soltamos llega hasta bélgica pero nosotros en calai cogeremos el barco que nos lleva hasta dover y en dover pues ya cogemos la m20 hasta el primer cliente en inglaterra que lo tengo al lado de la carretera al lado de la autopista y el segundo cliente pues también lo tengo prácticamente al lado de la autopista los dos están justo antes de llegar a londres esto que estáis viendo está el segundo cliente en la m25 lo que da la vuelta a londres pero antes es muy probable que hagamos un descanso aquí en este pueblo en ashford un parking que hay ahí de pago todo va a depender de cómo se vaya dando el viaje por tanto vamos viendo cómo se hace vamos a arrancar limpio de disco y desde aquí pues nada este viaje ya he gastado desde aquí donde estoy en navarra he gastado una jornada de 10 horas y un descanso reducido de 9 horas por tanto para hacer este viaje tendría una jornada de 10 horas disponible y dos descansos reducidos de 9 horas todavía por gastar si quisiera si me hicieran falta así que vamos a ver cómo se da bueno compañeros vamos a repasar un poco la situación hoy es día 29 jueves por tanto yo arranque el martes día 27 lo voy a poner un almanaque por aquí para que se pueda apreciar y salí de día a conduje el día 27 y este día 28 llegué a tudela dejé un remorque y ya me dieron otro remorque vacío para venir a cargar aquí a navarra y de navarra inglaterra vale no quería hacer viajes desde el principio porque si no saldría limpio todo de hora y es más fácil lo quería hacer desde aquí para que vierais que ya las cuentas son diferentes por ejemplo yo he gastado ya arranque cuando yo arranque el martes día 27 tenían mis dos jornadas de 10 horas y las quisiera gastar disponibles y mis tres descansos reducidos diarios disponibles he gastado un descanso diario de 9 horas reducido y una jornada de 10 horas por tanto ahora que el jueves 29 pues voy a empezar desde aquí y me quedaría tengo disponible todavía esta semana una jornada de 10 horas si me hiciera falta y dos descansos reducidos de 9 horas si me hicieran falta vale eso antes de que acabe la semana para mi semana de trabajo teniendo en cuenta que aunque yo el viaje lo empiezo desde aquí como algo súper importante que ahora lo veréis aquí en el maná que si yo empecé el martes día 27 quiere decir o ya sabemos que el lunes de la semana que viene tengo que parar a la misma hora si yo arranque a las nueve y media de la mañana el día martes día 27 a las nueve y media de la mañana pues el lunes próximo a las nueve y media de la mañana tengo que parar aunque hoy es jueves 29 y el viaje lo comienzo aquí eso no cuenta yo me tengo que ir en la línea de cuando empecé la semana a trabajar me seguís no los que está en el transporte ya lo sabéis pero la gente que está empezando nueva esto un poco lío aunque yo el viaje empiece desde aquí en realidad mi semana de trabajo empezó el martes por tanto si hoy es jueves el lunes a las nueve y media de la mañana debo de estar parado tanto si llego como si no llego ojo al detalle tanto si llego como si no llego mínimo para hacer un descanso de 24 horas por tanto este viaje hay que darse alegría y hay que intentar descargar antes entendéis por dónde voy no vale pues estoy aquí en este pueblo que lo voy a poner por aquí para que lo veáis bueno por aquí sale el pueblo el destino donde voy a ir a inglaterra llevo dos destinos aunque el cliente me ha dicho que igual es uno no lo sabe todavía seguro pero en principio son dos vamos a recorrer mil 376 kilómetros desde aquí en principio en dos jornadas de 9 horas lo debe de hacer pero claro voy a conducir hoy de día desde aquí desde la frontera perdón desde la frontera desde navarra hasta la frontera pues vamos a tirar por la nación a 121 a luego cruzaremos burdeo la nación a 10 en francia todo ese tipo de cosas luego el pasado tour la salida 18 empezamos a tirar nacional para arriba dirección ruan pues todo eso de día vamos a perder tiempo así que vamos a ir viendo cómo se da la cosilla vale pero más que todo que tengáis claro el tema de la hora aunque voy a poner el tabú grafo por aquí para que vayáis viendo en todo momento la carga y cómo se va haciendo pero para que lo tengáis más o menos claro algo bastante importante yo descargue como descargue mentiras dejé remorque en tudela y he cogido otro remorque vacío para venirme para acá me dijeron quédate en tudela hacerla ahora que allí tenemos en fin lo haces o lo tenemos tú y para venirme por la mañana aquí a cargar que la carga la tengo a las 12 de la mañana digo si es que tengo disco me duché me hace fin me afeite y tal y cogí el camión el remorque y preferí venirme aquí cerca del cliente a 200 metros tenía tengo comida bueno muchos camioneros hacemos eso tratamos de aprovechar el disco lo máximo posible con el fin de ahora cuando digas de cargarme poder aprovechar otra vez el disco y tirar todo lo que se pueda a lo que voy he ido le he preguntado digo mira tengo la hora a las 10 y media de la mañana tengo el descanso hecho si está la mercancía me carga y si no está comporte al muelle vale ponte al muelle no porque si yo e inicio la jornada y me pongo al muelle el cambio ya lo pongo martillo la mercancía está o no está preparada a no no todavía no falta un poquito o entonces no mueve el camión porque una vez que yo arranque la jornada de trabajo yo ya si voy al muelle está el martillo y yo ya toco río y si hago esa tontería de irme al muelle y la mercancía no está preparada si estoy ahí dos horas o tres horas pues esas tres horas o dos horas la voy a perder en disponibilidad en principio todavía no tengo ni el descanso hecho tendría el descanso hecho de nueve horas pero como no está la mercancía pues seguimos haciendo descanso y aprovechamos hacemos uno de 11 para no más gastar los descansos reducidos diarios que tengo todavía que me quedan dos entendéis así que ahora cuando me avisen ya ponemos el portacórafo en la pantalla para que lo veáis cómo lo vamos haciendo pero mover el camión por moverlo es una tontería si está la mercancía se acula uno y ya empezamos todo el proceso y mientras tanto si no no estamos quietos pero las empresas y mira que es toda una empresa buena donde voy a cargar están acostumbrados no no acúrate ponte al muelle porque ya saben que los camioneros hacen muchas trampillas y entonces con el fin de ir echándote a ellos cosas y te pega ahí dos o tres horas esperando hasta que te terminen de cargar no eso no cuando esté la mercancía de verdad preparada nos vamos al muelle y empezamos la faena bueno vamos a ver este viaje qué equipo de frío llevamos para hacer este transporte bueno por dentro está completamente limpio desinfectado suelo de aluminio vamos a mirar bueno aquí tenemos esto que hay aquí en la chimenea donde sale el aire y luego viene pues el aire de retorno ya explicaré en otro vídeo todo esto para hacer para que se lleva frutos calientes no te meten pales calientes que no deberían pero bueno y esto que ayuda esta lona a llevar el aire hacia atrás para repartirlo a lo largo de todo el remorque frigorífico el equipo de frío lo que es el motor de la marca de morguín que el que os he enseñado pues no hace mucho ruido es importante porque este viaje vamos a ver este remorque vamos a programarlo un poquito esto también tiene aquí para corriente casi todas las marcas ya tienen para corriente esto es para encendido esto para apagado esto para que vaya continuo que para que no pare o esté de manera intermitente esto para hacer el descaxe manualmente esto para ver la alarma los parámetros que tiene y esto para las temperaturas lo encendemos la marca termo king que es una buena marca pero que ya todas las marcas son buenas una marca sigue a otra si una marca saca una cosa la siguiente va detrás no hay marcas malas malas y ya no hay marca o no hay ninguna marca que destaque un montón sobre otra todas ya son muy buenas y se pueden configurar todas en función de las necesidades del cliente lo vamos a poner a tres grados vamos a ver click way por favor espere configurando el sistema hay español sí salida sí para ver el menú principal esto es la temperatura que ya está configurado a tres grados y esto la temperatura que hay dentro de remorque le damos aquí a este botón y podemos cambiar la temperatura que quisiéramos en este caso pues está a tres grados de aquí le damos a más grados o menos grados lo que queramos yo a tres grados lo voy a poner ahora después cuando cargue ok sí en fin una cosa súper sencilla muy intuitiva y fácil vale y ya aquí podemos ver otros sensores alarma y parámetros o problemas que tuviera el remorque bueno compañeros vamos a empezar mirar la hora que es son las 11 y 8 y estos son las horas que llevo aquí parado los kilómetros que tiene el camión ok información mi 15 horas de disponibilidad hoy no he conducido todavía nada voy a empezar ahora un palito horas semanales dos palitos horas bis semanales bueno ok lugar lugar de inicio ok españa navarra ya sabemos que esto de la el país la comunidad en españa nos ponemos el cinturón y nos vamos a buscar el muelle número 4 el intermitente como los muelles están en este lado y hay vehículos puestos ahí le voy a dar la vuelta a la nave para quedarme mirando para acá para no hacer una maniobra y mitad malamente por ejemplo con tanto coche vamos a ver me han dicho rampa o muelle número 4 aquí tenemos el a la izquierda el 8 8 y 9 o sea que están al otro lado vamos a ver nosotros ya son las 11 y 9 minutos nosotros ya hemos empezado la jornada de trabajo la disponibilidad de las 15 horas como máximo la acabamos de empezar hacemos el esto no viene nadie pues seguimos ahora mientras que estoy en el muelle limpiaré un poco los cristales porque ayer del lavadero en el donde se lavó el camión que el jabón ha dejado como señales en los cristales entonces pues ahora le voy a dar un poco con agua vale que no me fío no me fío vamos buscando el intermitente a la izquierda y vamos buscando el muelle número 4 me han dicho que la mercancía está preparada pues que tardemos tardaremos lo que sea pero en principio va a ser poco una hora mientras tanto limpiamos los cristales oficinas muelle 1, 2, 3, 4 y 5 la izquierda vale aquí tenemos el 1 el 2 el 3 en este este que hay aquí no sé si este se va o se queda por facilitarme la maniobra me refiero a bueno debía pegar para este lado bueno debía pegar para este lado No, 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 no. Voy a abrir la puerta, no os vayáis. 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 Voy a abrir la puerta. 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 Ya me están cargando. Increíble. Voy a abrir la puerta. 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 Tú tienes nueve horas. Yo voy a conducir nueve horas. Vale. En esas nueve horas, si yo estoy aquí dos o tres horas en martillo. O pongamos que esté una hora en martillo. Yo sigo teniendo mis nueve horas de volante. Yo no quiero decir que ahora vas a poder conducir ocho horas, ni mucho menos. No, no. Yo ahora voy a conducir mis nueve horas. Menos los dos o tres minutos que he venido de donde estaba aquí. Ha empezado mi disco. Ha empezado mi disponibilidad de las quince horas o de trece horas. En función de lo que yo hoy quiera hacer. Y vea previsto para el viaje. O calcule. Pero si yo estoy aquí, por ejemplo, una hora en martillo. No quiere decir que ahora, en vez de nueve horas, vaya a conducir ocho. No, no. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo sigo teniendo mis nueve horas de volante. Siempre y cuando me entren dentro de las trece o de las quince horas de disponibilidad. Tú, hoy, hagas lo que hagas. No importa. ¿Vale? Ha empezado ya el disco. Las trece o las quince horas. Conduzca. No conduzca. Está en martillo. Está haciendo lo que está haciendo. Cuando acaben esas quince horas o esas trece horas, se acabó el día. Haya hecho lo que haya hecho. Bueno. Ya he avisado a la oficina. De que solamente llevo un reparto. O sea, queda esperar. El camión siempre en martillo. Yo estoy aquí esperando. Estoy en martillo. Al cortarlo de la llave. Como el camión siempre tiene sueño. Pues es que se pone en cama. Un detalle que voy a enseñaros. Que me gusta venir a esta empresa. En esta empresa, nunca pedimos nada. ¿Vale? Nunca pedáis a los clientes. Que parece que siempre estamos... Me han dado una bolsa entera. Llena. Desde jamón, tío. Paquetes de jamón. De pavo. Chorizo. Salsichón. Eh... Siempre que venimos a cargar aquí. Siempre, siempre. Se portan increíble con los conductores. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Tío. Cuando vengáis aquí los conductores. Yo que sé. No hagáis como me he visto ahí dos. Que estaban morinando ahí en una esquina, tío. Las empresas al final ven todas esas cosas y dicen. Anda que le den viento a esta gente. Pero cuando tú vienes y te portas bien. Y haces las cosas en condiciones. Ellos saben a quién tienen que darle y qué tienen que hacer. No hay día que no venga yo a cargar a esta firma. No yo. Yo ahí he estado viendo. Que bueno, no he sido el primero. Había tres delante mía. A los tres. Se ve que ya tienen las bolsas preparadas. A todos le ha dado su bolsa. De embutido. Y a empresas así. Que traten bien a los conductores. Ya quedan muy, muy pocas. Muy pocas. A ver si somos capaces de cuidarlas. Bueno, compañeros. Ponemos el volante bien. Arrancamos la bestia. Y nos vamos yendo. Ya sabemos la ruta. Lo sabemos todos. Once minutos aquí esperando. Ya nos han confirmado que nos podemos ir. Que está todo bien. Ponemos intermitente. Y emprendemos viaje. Para Inglaterra. Pues... Eso que os digo. Poquitas empresas ya. Poquitas empresas. Cuidan así a los conductores. Bueno. Antes muchísimas empresas. Bastantes. La verdad. Pues... Vamos a hacer el stock. Y viene uno allí. Pero... Vamos a otro intermitente. Nada. La... Antes muchísimas empresas. Pues en el extranjero. Era muy típico. Y a descargar algún sitio. Y a estar en la sala de conductores. Y... Que te dieran... Zumo. Café. Lo que fuese. Cada día. Hoy en día. Cada día. Eso se está perdiendo por completo. Bueno. Lo importante que tenemos que saber. Es que ya salimos de aquí. De este pueblo. Ahora vamos a coger la autovía. Dirección a la circunvalación de Pamplona. Y de la circunvalación. Ahí cogeremos la nación a 121. 121 A. Y de la 121. Escopetado a la frontera. Y... Como importante. Pues tenemos gasoil. Tenemos de todo. Ya no tenemos que parar a nada. Bueno. Tenemos que parar. Hacer el cambio de frontera. Cuando estemos ahí en la frontera. En Irún. Pues o bien un minuto antes. O un minuto después. Pues habrá que parar a memorizar el cambio de frontera. Eso sí es importante. Eso hay que hacerlo. Y ya pues vamos viendo todo esto. Este viaje. Pues vamos a intentar ver el barco otra vez. El barco por dentro. Que muchos suscriptores me habéis dicho. Enseña algo del barco por dentro. Pues este viaje cuando cruce desde Calais a Dover. Pues veremos aunque sea como tomamos café. O comemos. O lo que sea. Cuando estamos dentro del barco. Esa travesía que dura un par de horas. El camión está en cama. Porque es un tiempo que estamos disponiendo para nosotros. Para comer dentro del barco. Para ducharnos. Para descansar. Para lo que sea. No estamos en disponibilidad. Ni estamos en martillo. Estamos en cama. Dentro del barco. Al igual que cuando tú vas a comer en un restaurante. Tú para aquí. Vas a comer en un restaurante. ¿Cómo poner tacógrafo? Pues en cama. Porque es un tiempo que es para ti. Y si te paras a ducharte. ¿Cómo poner tacógrafo? Pues en cama. Porque es un tiempo para ti. Pues el barco ese. Que estás dentro. Arriba. Descansando. Aunque no tarde. Nada más que dos horas. Pero estás comiendo. Duchándote. Haciendo eso. El camión está en cama. No está en otros trabajos. Ni está en disponibilidad. Está en cama. Sin embargo. Cuando cruzamos por el Eurotúnel. Que va desde Calais. A Forkestone. A Inglaterra. Forkestone está al lado de Dover. Prácticamente nada. Hay 10 kilómetros. Un decín. En este momento. Si está el camión. Debe de estar en disponibilidad. Porque tú metes el camión. Dentro de un vagón de tren. Te recoge un autobús. Te lleva al vagón de delante. Y te queda allí sentado. Hasta que ellos te vuelvan a recoger. Por tanto. Un tiempo que tú. Ni te puedes duchar. Ni puedes hacer nada para ti. Estás ahí sentado. Hasta que ellos te digan. Estás en disponibilidad. Bueno. Ya lo estamos viendo ahí. La A21. Dirección Pamplona. Que es donde vamos nosotros ahora mismo. La A21. Da directamente a la circunvalación. De Pamplona. Hay muchas carreteras en España. Pero cuando te sabes las principales. Pues. Es mucho más fácil. La verdad. Bueno. Como el vídeo va a ser larguillo. Porque vamos a intentar hacer vídeos hasta Inglaterra. Cortaremos por aquí. Y ya pondremos más adelante. Pues lo de la frontera. Algunos donde paramos a comer. En fin. Otras cosillas. Para que no estéis viendo. Aunque esto es muy bonito. La verdad. Es que el norte en general. Es bonito. Pues lo que os digo. Cortaremos por aquí. Y más para adelante. Y pondremos más trozos de vídeo. Compañeros. Compañeros. Pues ya estamos aquí en la frontera. En Irún. La ansia vivas por adelantar. En fin. Ya somos todos grandes. Pero. Es lo que hay. Vamos a cruzar. Y cuando crucemos. Pues memorizaremos. El. El cambio de frontera. Vamos a ver. Otras veces. Me he parado ahí. En la gasolinera. Y como está aquí al lado. Bueno. Pues lo he memorizado. Unas veces lo hago de una manera. Otras veces lo hago de otra. Como no pasa nada. No hace falta hacerlo exactamente. En la misma frontera. Eso sí. Lo que hay que poner. Es de verdad. Dónde está. En este caso. En Francia. Bueno. Como no hay que memorizar ninguna comunidad. Pues. Otras veces aquí en el mismo peaje. Si he visto que había cola. Pues ahí mismo lo memoriza. Y. Ya está. Cuando lo memorizamos. De manera automática. En estos tacógrafos. Salen las coordenadas al lado también. Y. Exactamente. Donde es. Donde han memorizado. El cambio de frontera. Os quiero decir con esto. Que tú tampoco puedes engañar. Si tú. Yo ahora conduzco una hora. Lo importante es memorizarlo. Antes o después. Pero memorizarlo. Si yo ahora conduzco una hora. O dos horas. Y lo memorizo después. Bueno. No te van a denunciar por eso. Pero que saben realmente. En el punto. En donde tú. Lo has memorizado. Porque salen las coordenadas al lado. Vamos a ver. Pues nada. Ya. Estamos en Francia. Ahora pararé. Nada. Cinco kilómetros. Viene un parking pequeño. Me meto. Este corre. Por ejemplo. El de Eurocruz. Pues es lo que está haciendo ahora. Con la mano levantada ahí. Memorizando el cambio de frontera. Pero eso no es un sitio para estar parando. Tenemos suerte. Que la gendarmería ahí. No te denuncien. Y que todo el mundo no haga eso. Que todo el mundo se pare a hacer eso. Yo también me paro ahí. El otro. El otro. Al final liamos la pella ahí. Bueno. No pasa nada aquí. Cinco kilómetros. Andamos. Y memorizamos el cambio de frontera. Un pelín más tarde. No pasa nada. No te van a denunciar por eso. Si es cierto que lo tienes que memorizar. Si no lo memorizas. Si tienes un problema. Pero memorizarlo. Lo tienes que hacer. Bueno. Vamos a adelantar este. Que este ha venido delante nuestra. Por la nacional. Aquí viene un cartel. Que viene anunciado. A 17 kilómetros. Un área. Con gasolinera. Pero mucho antes. Está. Ya os digo. Aquí a cuatro kilómetros. Más o menos. Bueno. Llegaremos a. A un parking. Sin gasolinera. Ni nada. Pero bueno. Un parkingcillo. Podemos entrar. Y. Y memorizarlo. Esta cuesta. Tanto para arriba. Como para abajo. Está prohibido adelantar. Yo he adelantado a ese. Pero está prohibido. Pero normalmente. Aquí no te dicen nada. No llevo muchos kilos. Voy cargado de kilos. Sí. Pero bueno. Pues ya lo ha adelantado. Y no vas detrás de él. Ya está. Aquí normalmente. No te dicen nada. La cuesta abajo. Si puedes tener alguna pejiguera. Porque si te dejas caer. Que estás 50 por hora. Te dejas caer. Adelantas a alguien. Te puede llevar a sorpresa. Cuando llegue el peaje. Te dejas caer. Te dejas caer. Te dejas caer. Ya está en el tronco. Y y y y. Y está haciendo lo mismo Se para aquí a orilla de la carretera Para memorizar el cambio de frontera Y eso es un peligro Pero fijaros detalles Se para en SSOS Para memorizar el cambio de frontera Y ya viene el cartel aquí A un minuto está el área Si todos los días No, mentira, todos los días no Todos los viajes pasamos prácticamente por los mismos sitios Y sabes donde están los parkings y la área No te pares ahí A orilla de la carretera Porque eso es hasta peligroso Eso es hasta peligroso Por eso digo yo que esto de los cambios de frontera Pues a mucha gente Que no lo hace donde tiene que hacerlo Exactamente Pues es un peligro Dependiendo quién lleve el camión Es un peligro Porque se paran en cualquier sitio A hacer cambios de frontera Pensando que te van a denunciar Si lo haces un kilómetro más adelante O un kilómetro más atrás No pasa nada Nadie te va a denunciar por eso Ya suena el teléfono aquí Bueno Ya llega aquí el área Ok, cinco kilómetros de la frontera aquí ¿Quién te va a denunciar por eso? Nadie Nadie Ahora paramos aquí Memorizamos nuestro cambio de frontera Hacemos un pipí Y seguimos Aprovecho Voy a parar Hago el cambio de frontera Y aprovecho para mirar el remorque La temperatura Porque desde aquí No podemos ver la temperatura Que tiene el remorque La empresa sí Lo puede haber por internet Yo no Entonces yo Paro El camión se queda En otros trabajos Ok Lugares Lugar de inicio Ok Francia Ok Y ahora voy a ver un momentillo La temperatura Del remorque Pues ya está Todo bien La temperatura está bien Hemos hecho un pipí Y nos vamos A ver No viene nadie Pues ya está Tratar de parar siempre En sitios que más o menos Sean seguros Ahí en la frontera En un SOS Que pasa cualquier despistado Y te lleva por delante No sé Buscar un riesgo Tontamente Un peligro tonto Cuando puedes parar aquí Y ahora No es lo mismo Salir de un SOS Que salir de aquí De un carril de aceleración Y salir en condiciones Con tiempo Pues ya Lo que queda de volante Me quedan 2 horas Y 27 minutos Para poder parar A comer Aunque me pone aquí Media hora Porque Cargando He puesto la llave Para bajar los cristales Para limpiarlos Claro Y El camión huele la cama La huele La huele de lejos Se pone en cama Me he dado cuenta después Y lo Y lo he vuelto a cambiar A poner en trabajo Pero Ya me había contado 17 minutos Así que Nada Pero eso da igual Yo ahora cuando pare No hago media hora Yo hago Por 15 minutos O una hora Lo que tarde en comer Ya está No pasa nada Descansar Puedes descansar Todo lo que tú quieras Pero trabajar No puedes pasar más De lo que te va marcando El talcógrafo Así que Ya con dos horas y pico Llegamos a burdeos Perfectamente Viendo La cola que hay Antes de entrar a burdeos Y viendo Me faltan 12 minutos Ahora mismo En realidad Podría llegar Al área que hay Nada más Entrar a burdeos Hay un área chiquitilla Más o menos Pero bueno Podría llegar Pero viendo Que hay algo De tráfico De cola Y viendo el tiempo Que me queda Para las 4 horas y media De volante Pues prefiero Aquí viene ahora Una chel En un kilómetro O menos Vamos a parar aquí Y vamos a estar Una hora comiendo Bueno O una hora parado Y vamos a aprovechar Para comer Mientras tanto Vamos a darle paso En esa hora Que siga La cola Hacia delante Aunque aquí Me pone a mí Que en 30 minutos Tendría los 45 ¿Por qué? Porque estando en la carga Ya lo expliqué antes Que al poner la llave de contacto Se pone el camión Solito Solo Use la llave de contacto Para bajar los cristales Para limpiarlo Y al volverlo a subir Ya se quedó la cama Puesto Pues entonces En la carga Me hizo Un cuarto de hora Luego cuando me di cuenta Luego lo voy a poner En martillo Pero entonces Me hizo un cuarto de hora Entonces Nosotros ahora Haciendo media hora Tendríamos los 45 minutos ¿Podríamos andar? Sí Pero no vamos a hacer media hora Vamos a hacer más Vamos a parar A comer Ya el área Está por aquí La verdad Asoma el cartel Por aquí Y viendo la cola que hay Pues estamos aquí Una hora parado O el tiempo que precisemos Dependiendo Yo si he llegado la hora Ahí parado en el área Y vemos O veo Que todavía Hay cola De camiones Pues es una tontería Incorporarme a la carretera Yo seguí ahí parado ¿Vale? Y así mismo Pues ya está Vamos a hacer aquí La comida Mientras tanto Este es el área Que está justo antes De entrar a Burdeo En la A63 La Atlanta Ahora lo pondré Por ahí Por la pantalla Aprovechamos Comemos Damos paso Que Todo ese tráfico Ande Hoy vamos a conducir Solamente Nueve horas Aunque tengo Otra jornada De 10 horas No la vamos a malgastar La vamos a guardar Porque Habiendo llegado aquí Con 4 horas y media Sigue estando Bastante bien La faena Entonces Todo hombre Ahora queda Burdeo Ya os digo Vamos a retrasar La entrada a Burdeo Si vemos que hay tráfico todavía Y luego tenemos La Nación A10 Así que Pero aún así No vamos mal de tiempo Si yo viera Que hubiera mucho tráfico Ahora Cuando haga la pausa Veo que Todavía Sigue habiendo Bastante tráfico Pues prefiero Quedarme aquí 3 horas Parado Si, si 3 horas Me quedo 3 horas Parado Y ya después Donde pare Hago 9 horas Y ya tengo El descanso Hecho De 11 Que me convalida 3 primero Y 9 después Esto va a depender Cuando termine La pausa Cuando termine De comer El tráfico Que todavía hay Vamos a ver Si nos podemos Aparcar Como es nada más Que un rato Pues nos pondré Hay sitio Ya lo estáis viendo Que hay sitio Por todos lados Pero nos vamos a poner Aquí en medio Que hay un Anchurón grande O a la derecha O a la izquierda Así Pues nos molestamos A nadie Prácticamente Aquí en medio Nos ponemos Aunque el motor Lo llevamos fijo Pero Ahora de día Hay gente Que está acostada Está durmiendo Está haciendo el descanso Con toda la calor Nosotros vamos a tener suerte Y voy a dormir de noche Bueno Vamos a ver Aquí Perfecto Bueno Pues ya lo paramos De la llave Y se pone en cama Pone que En media hora Tengo los 45 minutos Con lo que os he contado Pero nosotros nada Haremos más tiempo Esto es la disponibilidad Que me queda Como máximo Para hacer 9 horas Que no lo vamos a hacer así Haremos Un descanso de 11 No vamos a Gastar La disponibilidad De 15 Llegaremos máximo A la de 13 Esto es lo que llevo Conducido 423 ¿Ok? A donde pone el 1 Es lo que Acaba de ocurrir En el acto Ahora mismo Aquí abajo Para allá Vamos a ver Voy a poner contacto No se apague la luz Ahí El 1 Es lo que acaba de ocurrir 423 Cuando después conduzca Ahora otra vez Pues aquí pondrá Lo que he conducido 420 Lo que sea Y aquí pondrá El total 8 horas 9 horas Lo que haya conducido Un palito Semanales Dos palitos Y semanales Venga voy a comer Que se va al día Luego hablamos Bueno compañeros Ya nos vamos ahí Habéis visto Llevo aquí parado 1 hora y 20 1 hora y 20 Más Los cuartos de hora Ese que va marcado De esta mañana Que no Hay en el muelle Pues nada Pues error Pues ya está Porque me saco Todo eso que os he explicado Antes En fin 1 hora y 20 Normalmente Con 45 minutos Nos podemos ir Pero Hemos hecho 1 hora y 20 Vemos que ya no hay Tanto tráfico ahí Pues me voy Y a ver Como se va dando ahora A ver si tenemos suerte Y Bueno Cuando me he metido en el área Estaba la cosa Porque había tráfico Ya lo habéis visto Que casi que he parado Pues hemos parado aquí Aprovechad las 45 minutos Que ya he hecho más He comido tranquilo Veo que el tráfico ya va Algo más fluido Pues ya nos arriesgamos A cruzar Y en principio ya Se tiene que dar bien Hay camiones por todos lados Camiones aquí Camiones allí Camiones acá Llevando productos Para arriba Para abajo No paran No paran Todo el mundo Necesita un camionero Bueno No viene nadie Pues seguimos De frente Vamos acelerando Un poquillo Para incorporarnos Más o menos A la carretera Aquí una buena Un buen carril de servicio Para acelerar Pues ya estamos aquí Incorporados Todo esto está a 80 Y prohibido adelantar También antes de empezar A cruzar Burdeo Así que Ya nos queda otra Nada más que Por lo menos Vamos medio andandillo Vamos a 70 Bueno Argo es algo Por lo menos andamos algo A ver como se va dando Ahora Para nos ganas Bueno Que vamos a frenar No En fin A ver si hay suerte Que os digo Cuando salga de la cola Os pondría algo Para que vamos a comernos la cola A ver si somos capaces De cruzar Por lo menos Llegar a Potier O Vete a saber A ver lo que ocurre La nacional La cruza en 2 horas y media Esto Técnicamente En 40 minutos La ha cruzado Con tráfico Pues no se sabe Y todavía No hemos llegado Lo que es A Burdeo A Burdeo Falta 7 kilómetros Y ya andamos así Con cola Pues Esa es la diferencia Que hay Entre cruzar de día A cruzar de noche De noche Pues bueno Pasa sueño Pero te cunde la faena De día Vas espabilado Vas bien Dormes de noche Como los señores Pero sin embargo Pues te encuentras Tue esto Aquí veis Que ya viene la salida De Anguleme La nacionalidad Hemos cruzado Burdeo Bueno Pues Con este tiempo En principio Deberíamos de poder Cruzar la nacional Incluso De largo ¿No? Pero bueno Al ser de día Y el tráfico Pues a ver Que va pasando Pero ya Hemos cruzado Burdeo Ya nos incorporamos Aquí a la derecha A la nacionalidad Dirección a Anguleme Y de Anguleme A Potier Y de Anguleme replica Y de Anguleme Pues ya tenemos aquí La salida Para la 10 Voy por la nacional 10 Y ya estamos llegando aquí A Potier Y esta es la incorporación ya 30 Sur 30 Sur Potier Sur Y ya estáis viendo Que me falta todavía 1 hora 2 minutos O sea que vamos En principio vamos bien Por eso hoy no le vamos a meter las 10 horas Porque es una tontería He conducido 4 horas y media He estado parado 1 hora y 20 por ahí Hora y media Antes de burdeo Para que pasara la cola digamos Y aprovechar para comer Ahora vamos a conducir las 4 horas y media Más o menos Lo vamos a calcular Para llegar a un área Vamos bien No vamos mal del todo Porque son las 9 y 17 minutos Más una hora Las 10 y cuarto por ahí estoy parado No es una hora mala mala para parar Así que Ya cuando paras esa hora Con las 9 horas de volante Es una tontería Volveré a hacer otros 45 minutos Para conducir Otra hora Para conducir 10 horas Es una tontería Así que Ahora cuando eche Aquí anda Gastaré esta hora Y San Sacabó Y aquí tenemos transporte Pero están En la izquierda Esta Francia Están todos los países Con las multas Al orden del día Hacen bien Hacen bien Bueno Este es el peaje de Potier Y ahora tenemos la salida Tanto para volver Por la 10 A Burdeo O seguir dirección París Pues nosotros A la derecha Dirección París Y en la hora que falta Pues ahí nos quedaremos Por Toast Más o menos A ver lo que ocurre Pero en principio Vamos bien en el viaje Y vamos a dormir esta noche De noche Que también está bien Y eso que hemos encontrado Ahí en Burdeo Ya lo habéis visto Hemos encontrado retenciones Si no Iríamos mejor todavía Pero aún así Vamos bien Aquí a la derecha Tenemos un área Pequeñito Un parking Que coge unos cuantos camiones Diez camiones Por ahí Y nosotros nos incorporamos A la autopista Y ahora Pues nada Seguimos por aquí La hora que falta A ver dónde llegamos Fijaros en este cartel Que viene aquí Dos kilómetros Una BP Ahí vamos a parar Ahí vamos a hacer Nueve horas De pausa De pausa no De descanso Las pausas son De quince minutos De cuarenta y cinco minutos Esas son las pausas De hacer nueve horas De descanso Un descanso reducido Y ya desde esta BP A Inglaterra Pues llego bien Si no pasa nada Claro Pero en principio llego También hay que tener en cuenta Que no es para descargar mañana Es para descargar Pasado mañana Por la mañana O sea Ahora mismo Vamos bien Me quedan siete minutos Da tiempo para aparcar En fin Vamos sobrados Ahora mismo Y ya de aquí a lo lejos Lo estoy viendo yo Que hay aparcamiento En este lado de la derecha Hay otras áreas que no se ven Están los árboles por medio Pero aquí no Aquí se ve perfectamente Bueno Está medio vacía O sea que podemos aparcar Perfectamente Me tengo que ir al parking De la derecha Este está Completillo Pero bueno Que quedan seis minutos Da tiempo todavía A todo Vamos a ver También otra cosa a tener en cuenta Es que ya estamos en verano Entonces en verano Hay menos transporte internacional Me refiero que hay Menos camiones Fuera Aquí un compañero Y al lado otro Yo me voy a ir al otro área Vaya que me pegue largo Esto Así que me gusta La broma un montón Vamos a ver Como para salir del área Tienes que dar toda esta vuelta Y pasar por los tres parkings Pues yo ya me quedo En el último parking Para arrancar y tirar Aprovecho lo que me quede de tiempo Y me voy a poner Al lado de Ah Allí Allí Aquí están las lonas estas Y aquí hay remorques frigoríficos Yo como estoy Con el motor arrancado Y está continuo Sin parar Está fijo Está dando bomba Taca 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 Ahí sin parar Pues me pongo al lado de este Que también lo tiene arrancado Y ya está Ahí Pues chicos Punto muerto Freno de mano El tacógrafo en cama Y vemos Que podía haber conducido Die horas Una hora y diez Que me falta de volante Esto quiere decir Que haciendo 45 minutos De pausa aquí Puedo conducir Una hora y diez más Pero no merece la pena Gastar El otro tirón de diez horas Que me queda Ese me lo voy a guardar Lo que si voy a gastar hoy Es Otro descanso reducido De nueve horas Ok Lugares Lugar de fin Ok Francia Ok Cambio a guardado Y ahora vemos Tres minutos que me faltaban Información 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 Esto es Tres horas 54 De disponibilidad Que me faltan Si quisiera seguir A pasar un descanso De nueve horas Podría Tener otras cuatro horas Más de disponibilidad Pero nada No las voy a gastar Ya he parado Vamos a ver Ok Información Esto es Cuatro horas 27 minutos Que he conducido ahora Del tirón Más lo que conduje La primera vez Pues Ocho horas 50 Que está muy bien Bien aprovechado El tiempo De trabajo Un palito Las horas semanales Dos palitos Las horas bisemanales Cuando Ahora ya Estamos aquí parados Un minuto Cuando esto de nueve horas Un minuto Arrancamos Buenos días compañeros Hemos repasado un poquillo Los cristales Y nos vamos Desde aquí Pues ya tenemos Pues No llega a 700 kilómetros Hasta el parque De Inglaterra Y con un poco De suerte Pues Nada Lo hacemos hoy ¿Vale? Vamos a la faena Ya estáis viendo Nueve horas Un minuto Ahí la cosa Nueve horas Un minuto Bueno El cinturón Son las 7 Y 16 Información Y 15 La disponibilidad Hoy no he conducido nada Empezamos La faena Ok Lugares Lugar de inicio Francia Pues desde aquí Con un poco de suerte Por lo que hemos hablado Ya hoy Cruzamos a Inglaterra Y A ver El cliente lo tengo En la M20 A orilla de la carretera Pero como no me veía La puerta al cliente A dormir Hay 700 kilómetros Más o menos Hasta el cliente Me voy a quedar antes Con unos 660 kilómetros Por ahí Entonces Vamos a llegar seguro Ya dependiendo De lo que tardemos En el barco En cruzar Pero en principio Llegamos bien Ahora vamos a cruzar Tour Y nada más Cruzar Tour Directamente ya La salida 18 Cogemos otra vez La nacional Hasta Rouen Vamos Vamos a ir acelerando Para entrar con ganas Y esto Bueno Aquí llega la salida De frente sería París Orléans Blois Y aquí a la derecha Pues la salida Número 18 Chartres Volvemos A la andada A la nacional Ya desde aquí Para el cliente Pues 600 Y pico kilómetros Dependiendo De cómo se dé Vaya dando A ver Llegar Llegaríamos Más que de sobra Pero claro Las nacionales Pues ya sabemos Más o menos Lo que hay Entonces Esto de la nacional Es un poco imprevisible Aparte ahora aquí Más al antillo Estaban de obra En un pueblo Entonces pues Hace un buen día Cada vez Amanece antes Ya A ver si tenemos suerte Y cruzamos Bien Toda la nacional Ruan Vamos a ver No viene nadie Aceleramos Pues ya tenemos Por aquí Por una pila Kilómetro Está 70 50 No he olvidado Adelantar Tractores Lo bueno que esto Es para descargarlo Mañana a las 9 De la mañana Ahora mismo Vamos bien Que si en vez de ser las 9 Son las 10 Tampoco pasa nada No te va a decir nada Muchas veces nos ponen Los horarios son orientativos La misma Que si en vez de ser No te va a decir nada 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 Gracias por ver el video 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 En vez de terminar Pidiendo una cosa y ponerse con la otra Pues se han puesto con los dos a la vez A pesar de eso Hoy Para ser la una y cuarto Estamos teniendo bastante suerte En el tráfico a la hora de cruzar Cuando esté esto terminado Pues será una maravilla Cuando esté terminado Esta es la A150 De la A150 Vamos a coger la A151 Y ya de la A151 A la A29 La A28 Y la A16 Hasta Calai Esto está a 70 El túnel Perdón El puente A 50 Y ahora a partir de aquí Mira adelante A 70 De todas maneras A 70 Ahora cuando empieza la cuesta esta Aquí en la cuesta para arriba Es importante No puede el camión La pueden poner a 40 Que no puede No sube No sube No sube Aquí a la izquierda Tenemos los astilleros Pero claro Son cosas que vemos Los camioneros Desde la cabina Pero ir allí A verlo No vamos a ir Y el mercado de Ruan Lo tenemos aquí A la izquierda También Y el mercado de Ruan Y el mercado de Ruan Y el mercado de Ruan Pues ya estamos en el puerto En el puerto de Calai Vamos a ver Donde nos ubicamos Le pongo Por aquí Voy preparando los papeles El pasaporte Que este ya mismo Se quita Y nos ponemos nosotros Lo que viene a la derecha Lo que hay No salen Que eso Y nos ponemos俄 No nos ponemos ¿Qué pasa? Hola ¿Qué es el Espíritu? Gracias por ver el video. Vamos a cerrar los espejos porque es mejor que se cede, vamos a ver, el espejo. Y el espejo, y este espejo también, y ahora ponemos aquí, en cama, lugares, calla, ferry. Vámonos. Ya estoy aquí chicos, que estrecho está esto, que estrecho está... Vamos a poner los espejos. Salimos ya de aquí. Salimos ya de aquí. Salimos ya. Salimos ya. Salimos ya. Salimos ya. Salimos ya. Salimos ya. Habéis dado cuenta Como ya ha cambiado el tacógrafo Ya me da dos horas de volante Y disponibilidad Si lo toqueteamos Bueno, pues andando no me va a dejar Disponibilidad Pues hasta las 10 y cuarto de la noche ¿Vale? Lo que yo quiero que os quedéis con esos detalles Esos pequeños detalles Que tiene el tacógrafo en esto del ferry Ahora ya de aquí directamente Pues vamos Al parking Tenemos tiempo Porque son las 7 y 11 Hasta las 10 y cuarto Tenemos disponibilidad Y tenemos horas de volante Pues ya está Me pone que eran dos horas A ver, dos horas y diez Vamos a intentar llegar Que llegaremos en una hora O menos de una hora Para no gastar La otra jornada de 10 horas Por un par de minutos Si no Pues ya está ¿Por qué la hacemos? Si hay que tocarla Se toca Lo importante O lo que yo quisiera Es que os quedéis con el tema del ferry Que tiene eso Mucha jugada Ya la estáis viendo Tengo varios vídeos puestos Y pondré más Relacionados con el tema del ferry Que es importante Ahora vamos aquí Y a pasar un par de controles Si no pasa nada Pues salimos escopetados Y a pasar un par de controles Vamos a salir Vamos a hacer un par de controles Vamos a hacer un par de controles Gracias por ver el video 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 Ya estamos saliendo del puerto Cuando demos aquí la curva ya estamos en la calle Y ahora desde aquí a allí Todos los camioneros vamos rellenando una hoja de control Desde cuando cargamos en España Donde vamos parando Hasta llegar al cliente En Inglaterra Porque por el tema de los inmigrantes quieren saber Donde paras a dormir Entonces tenemos una hoja Donde ponemos Pues hoy hemos cargado No sé, en Murcia, en El Legido, en Huelva, donde sea Hemos parado a dormir en tal sitio Y hay que poner donde hemos parado a dormir Para que ellos luego lo controlen Todo eso Eso es por el tema de los inmigrantes Todos los viajes tenemos que rellenar ese documento Ese papel Ese formulario Ahora pasamos aquí Tres redondas Y un semáforo Y nada Y ya está Y esta carretera misma está en la M20 ya Pues nada Cortamos por aquí Os lo dejamos un poquito más que veáis esto Es que aquí poco que ve Esto ya es el puerto Salimos, vamos Este centro comercial Lo han hecho hace poco Es un hotel Y el centro comercial En la segunda redonda Que ahora haremos A la izquierda Está el parking de motis Ahí pasamos a aduanas también Y tenemos parking Para quedarnos también a dormir Parking de pago, claro Y al que voy también te pago Bueno compañeros Cortamos por aquí Y bueno mira Ahí están los barcos Pero bueno Aquí es que vaya a ver poco Y ya pondré Cuando llegando al parking Lo pondré Que me da cosa Que se hacen los vídeos Creo que igual se hacen pesadillos Tan largos De una hora y media Se va a perder el vídeo Porque como os quiero poner Toda la ruta Más o menos Resumía Y cosas importantes O que entiendo yo Que son importantes Sobre todo para la gente Que está empezando El transporte El tema de ferry Dónde parar Cómo calculan los tiempos La ruta Por dónde tirar Ya tenemos aquí La salida Esto es la M20 Esto va hasta Londres Desde Dover Hasta Londres Vamos nosotros Vamos nosotros Al parking Este Ashford Vamos Aquí en este Bueno en esta salida También También vienen Muchísimos compañeros Camioneros Han hecho aquí Una base importante Para el tema De la aduana Pasados controles Aduanas Todo ese tipo de cosas Han puesto un montón Vamos a hacer semáforo Vamos a hacer semáforo Nosotros vamos a seguir Detrás de aquel camión De frente Al parking de pago Y ya ahí aprovecharemos Para ducharnos Asearnos En fin Hacer nuestras cosillas Y os recuerdo Que yo empecé Sobre las 7 y cuarto De la mañana Pues máximo Pasé digamos 11 horas Tendría que parar En la disponibilidad De 13 horas O lo que es Que si yo empecé A las 7 y cuarto Pues habría que parar A las 8 y cuarto Falta media hora Vamos a estar parados De sobra ¿Vale? Todavía vamos bien de tiempo Pero si me cuelo Un par de minutos O un minuto En las 13 horas De disponibilidad Ya me va a descontar Como si fueran 9 horas No 11 horas Va a hacer descanso diario Lo que pone aquí 1 hora 38 Esto es para las 10 horas De volante Y si condujera 1 hora 38 Tendría que hacer 9 horas de descanso Porque me meto ya En las 15 horas De disponibilidad Ahora Cuando pare Pues todo eso Se va a resetear otra vez Todo eso va a cambiar El tacógrafo Continuamente En función de lo que vaya pasando Va haciendo Su cuenta Vamos a ver Ahora cuando paremos Lo vamos a ver más claro Y ahí en el barco Pues ya lo habéis visto Primero eran unas cuentas Y luego al salir Otra Tened en cuenta Que prevalece Tu disponibilidad Cuando estás en el barco Por ejemplo De Dover a Calai O de Calai a Dover Que es lo mismo Que tarda poco Prevalece tu disponibilidad Si tú tienes más disponibilidad Si puedes quitar La opción ferry Pero si tú Por el motivo que fuese Tú ya no tienes disponibilidad Ahí en ese barco La opción ferry No la puedes quitar Ya habéis visto Que el tacógrafo Salía el simbolito Y la interrogación Como ¿Estás seguro? Porque todavía estaba parado Dentro del barco Porque como no ha andado No se han reseteado Las cuentas Entonces dice El tacógrafo piensa más que uno Dice Se ha equivocado No puede ser eso Al echar a andar Ya habéis visto lo que ha pasado Se ha reseteado el tacógrafo Y ya me ha dado Mis 15 horas De disponibilidad Que no las vamos a coger No las vamos a utilizar 7.45 A la 8 y cuarto Aquí están parados Vamos bien de tiempo ¿Vale? El tacógrafo es una cosa A mí me gusta Pero que continuamente Está haciendo cuenta Mucha gente que Ahora diría No, pues yo hago un descanso De 9 horas Y es porque Es lo que toca, ¿no? Me lo dice el tacógrafo No El tacógrafo te está diciendo Que como yo tengo jornadas Tirones De 10 horas Me queda una Si la aprovecho 35 minutos Me faltaría, por ejemplo Para las 9 horas Es decir Y lo que falta Si quiero conducir Hasta las 10 horas Por ejemplo Para conducir Esta hora Ya me metería En la disponibilidad De las 15 horas Por tanto Me tocaría 9 horas Es lo que me está diciendo El tacógrafo Ahora cuando paremos Aquí dentro Pues otra vez El tacógrafo Pues Resetea Ah, bueno Que no me se olvide Esta redonda A la derecha Vamos al parking De pago Pero a la izquierda Tenemos aquí La bosa Tráfico Aquí tenemos Aquí te traen Para pesarte Medirte El camión En fin Controles por un tubo Pró La bosa La bosa Un C Fijaros que son las 8 menos 13 minutos Pero todavía vamos bien Vaya ¿Qué pasa ahora? Lo que ocurre es que cuando falta poco tiempo Aunque vamos bien Pero cuando falta poco tiempo Pues te pones nervioso Porque ves a este acórafo, corre Vamos a ver, le damos al botón Y el tique La han cambiado de sitio Dame el tique Nada, está pensando Ahí va, aquí está el tique Vámonos Ok La Ahora tengo que venir Porque el tique, la matrícula La he puesto malamente Lleva ya un par de meses Que aquí esto no te lee bien la matrícula Pero bueno No voy a venir aquí a pillarme una hamburguesa Pues lo pongo Lo que os quiero decir Que yo tengo que parar a las 8 y cuarto ¿No? Y 16 minutos Como máximo Para no picar en las Digamos en las 15 horas de disponibilidad Vas viendo Que el tiempo va corriendo No has parado Y te pones como Hay que parar ya Hay que parar ya Porque si no Al final Te montan el tiempo ¿No? Para que me entendáis Y nervioso no te puedes poner Si te cuelas Te cuelas Y hasta que le vamos a hacer Pero nervioso no Porque los nervios equivalen Pues ha pegado un porrazo Ha pegado un porrazo Y lo tenemos que evitar Los porrazos Vamos a ver Marcha atrás Ahí va Eso es Ahora iremos allí Cuando Vea que me cambien la matrícula Del ticket Que no No la he leído bien Pero antes Os voy a enseñar esta cubra Para que veáis Algunas cosillas Voy a echar los espejos También ahora Porque no me fío un pelo De nadie Pero antes que todo eso Importante El tacógrafo Ok Información ¿Veis? Esto es la disponibilidad real Que me faltaba Esto sí Porque estoy en cama Me marca disponibilidad Antes que estaba conduciendo Me marcaba la hora de volante Entonces Ahora Cama Vaya Cama Y cama Y ahora Lugares Lugar de fin Reino Unido ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que he parado antes De que He parado dentro de mis 13 horas De disponibilidad Por tanto Voy a hacer 11 horas de descanso ¿Veis lo que os decía? Que antes ponía una hora y pico Lo que faltaba Que os he estado explicando Es de volante Esto es lo que he conducido Desde el barco Al parking Esto es lo que llevo conducido Total hoy Esto es las horas semanales Y las horas bisemanales La hora que hace ahora mismo Una hora 31 minutos De volante Si quisiera conducir Hasta las 10 horas Y entonces Como te digas ya dentro De las Te pasas de las 3 horas De disponibilidad Pues entonces Son 15 horas De dar una pausa De 9 horas Un descanso de 9 horas ¿Vale? Lo importante Es lo del ferry Yo ahora mismo Perfectamente hago Una pausa de 11 horas Y me queda Chicos Mañana hablamos Y voy a que me cambien La matrícula Y ya está La matrícula 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 Buenos días Ya vemos que tenemos la pausa 11 horas Un minuto Ok Lugares Lugar de inicio Ok Reino Unido Inglaterra Ok Buscamos información Tengo mis 15 horas De disponibilidad ¿Vale? No he conducido Nada hoy todavía Esto vale como referencia A ver si tenéis Bien hecho el descanso También Está el disco limpio Si fuese conducido algo Estaría aquí Lo último que ha conducido Y aquí El total de hoy Pues nada Nos ponemos el cinturón Y nos vamos yendo Paramos ahí un segundillo Para tirar la basura Y nos vamos A la descarga Vamos Me he pegado un segundillo aquí Que están los contenedores De basura Aquí puesto Y voy a tirar la basura Y nos vamos Bueno, otra cosa hecha La descarga la tengo Aquí cerquita A menos de una hora Vamos a ver qué hace esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta luego No me habrá escuchado No me habrá escuchado, pero bueno Le levanta la mano al hombre Como nos levantamos Estamos dormidos todavía Hay que recordar que estamos en Inglaterra Y que hay que conducir por la izquierda A ver si nos levantamos Vamos despistados Y le llamo un tangai No me habrá escuchado, no me habrá escuchado Ahora lo que vamos buscando es la M20 Dirección Londres Que no vamos a llegar Porque lo tenemos aquí cerquita La descarga Pero lo que vamos buscando es eso La M20 Esto en realidad no tenemos que poner en el carril del centro Para tirar a la derecha Pero como está con los conos Puestos No se puede Esto lleva de obra ya un año Bajamos hasta abajo Hacemos la redonda Y subimos para arriba Llega la cola Yo que sé Se ve la policía allí Al fondo Habrá pasado algo Compañeros Nos movemos 54 minutos en martillo Aquí en la cola 54 minutos Parado, parado Ahora pues A lo lejos se aprecia Ahí a un par de kilómetros Que ya empieza a andar la cosa Se ve que ha habido un porrazo Han pasado varias grúas Un par de kilómetros Paso 500 metros pasamos lo que sea que haya pasado la i y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver como se da ahora Vaya que ha tardado el semáforo No ha tardado nada Madre mía 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 Gracias por ver el video Pues ya estamos aquí, al lado de la descarga Esto tiene Inglaterra, muchas veces es tráfico, fíjate, en España con el sol Aquí lloviendo, pero bueno, que dentro de un rato igual sale el sol Que escarcha, Inglaterra el tiempo está chopeando, está hecho porbo Aquí a la derecha tenemos un Tesco, un centro comercial Que está relativamente cerca de la descarga La descarga la tenemos aquí ya, al lado A un par de minutos Parque, para adelante ¡Vamos! Esta no es Más pa'lante Esta firma es la primera vez que yo vengo Parque, al lado La descarga es la segunda vez que yo vengo La descarga es la segunda vez que yo vengo ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos en el muelle a descargar Así que A ver lo que tardan Voy a coger unas monedas Por si le puedo sacar aquí un cafelillo Voy a llevar las llaves ahí Que esta gente siempre quiere las llaves Ya estamos descargando al muelle Voy a llevar las llaves a la oficina Que aquí siempre quieren las llaves en la oficina Así que vamos a la faena Bueno compañeros Pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Hoy es sábado, día 1 Ya descargado Bueno, pues ahora voy vacío para Para Calai Y a la carga ¿Vale? Y seguimos andando Para aprovechar lo que queda de semana Así que Un saludo Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!